Tú sabes que eres el único y que te adoro y eres... ¿Qué estás haciendo? Es que esquivando tus vertidos. Es que esquivando sus mentiras. Es que esquivando sus mentiras. Tú sabes que eres el único y que te adoro y eres... ¿Qué estás haciendo? Es que esquivando sus mentiras. 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 Es que esquivar sus mentiras. ¡Fel packaging! Gracias.